Estamos comenzando ese proceso en la defensa de nuestros derechos, en la defensa de la universidad pública, gratuita e inclusiva, con un gobierno que lamentablemente no nos tiene en cuenta, no nos considera, cero empatía. La Universidad de Río Negro ha sido un pilar importante en la sociedad de Río Negro en particular. Para Biedma ha sido un punto de inflexión importantísimo. Nosotros tenemos entre un 54 y un 60% de primera generación de universitarios. No estamos, ni queremos, ni vamos a permitir que esta universidad se cierre. Vamos a trabajar y vamos a ponernos codo a codo con las autoridades para que la universidad siga teniendo las puertas abiertas. Hoy el rector hacía referencia a que nuestra universidad hermana del Comahue ya entró en cesación de pagos. Nosotros hasta ahora tenemos una situación diferente. No es que estamos administrando dinero, sino que estamos administrando miseria. Y esta miseria tenemos para administrarla hasta agosto-septiembre y de ahí en más está para ver. La política de Río Negro, los políticos de Río Negro debieran de estar al lado nuestro ahora acompañándonos. El gobernador lo ha hecho, lo hace con algunas políticas directas hacia nuestra universidad. Pero también hay otros, los legisladores, los legisladores del PJ, que muchos de nosotros hemos militado y nos sentíamos representados. Hoy no los vemos al lado nuestro. Por eso le pido al Poder Político y principalmente a estos compañeros del Partido Justicialista que se acerquen, que hablen con nosotros, que vengan a la universidad, que se interioricen y que nos acompañen en cada uno de los reclamos que estamos haciendo. Nosotros como sindicatos no docentes somos parte de la CGT Zona Atlántica y tenemos una reunión en el término de esta semana para organizar un plan de lucha en conjunto con todos los sindicatos y los organismos nacionales que ya están teniendo despidos y en algunos casos como el ENACOM y TELAM que quieren cerrarlo y el ENACOM ya lo cerraron. Vamos a acompañar la movilización del ANSES el día miércoles. También vamos a acompañar a los compañeros del COMAU en las clases abiertas que van a hacer, porque no somos distintos. Tenemos distintos nombres, pero el sistema universitario es uno solo, todos somos parte del mismo. No somos un grupo de compañeros o trabajadores que hemos estado permanentemente en este tipo de situaciones. Ha llegado el momento y lo que necesitamos, además de unirnos y ser un solo bloque, necesitamos compromiso. Sin compromiso nada, nada puede fecundar. Adriana, ¿en ese sentido van a convocar también a los estudiantes como lo han hecho en otro tipo de asambleas? Sí, vamos a trabajar con los estudiantes y con los docentes, que también son parte de esta casa.